Pasos para realizar la rueda 1. Saludo Ubicarse lejos de la colchoneta con piernas juntas, brazos arriba 2. Paso adelante Dar un paso adelante con el pie que el alumno desee El paso debe ser largo 3. Apoyo de manos en la colchoneta Poner ambas manos en la colchoneta Las manos se ponen giradas por delante de la pierna que ya está adelantada 4. Levantar piernas y pasar al otro lado Pasar las piernas extendidas hacia el otro lado, primero una, luego la otra Llegar al otro lado con la planta de los pies Fin o despedida Llegar al otro lado, ponerse derecho y subir los brazos El quinto El quinto